Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, te pedimos seas tú quien nos ministre por medio de tu bendito Ruaj HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. Amen, beomen. Shebe Pakashahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la que gila Gozoy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Ahora quiero compartirles una enseñanza que aunque ya está en internet desde hace algunos años y ahora también está en inglés en la página www.yacoswell.net es sobre Pesach. Claro que ustedes ya saben cómo es Pesach, porque celebramos Pesach, inclusive muchos tienen grabados en su mente, en su cabecita, los versos de Pesach. Pero como están las cosas, amados ajín, pongan mucha atención, no sabemos si puede haber internet ese día, no es ser alarmista, etc. Entonces, yo sé que hay muchas congregaciones que dependen de Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot, Yahshua Hamashiach y dependen de esta congregación aquí en la tierra y se van ministrando a través de internet con nosotros y los bendecimos. Sin embargo, si ese día no hubiera internet, yo no quiero que ustedes se queden así y digan, ¿qué vamos a hacer? No sabemos el sidur de Pesach, ¿qué haremos? Bueno, entonces vamos a tomar esto con madurez todos y para empezar quiero recordar algo que cada año vengo mencionando, no me hago responsable si alguien toma indignamente de Pesach, no me hago responsable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha responsabilidad, como se transmite por internet. Para Kabod, para gloria del Eterno, lo digo, miles de almas ven la transmisión. Entonces, alguien podía cometer la torpeza de no prepararse bien y maldecirse antes de bendecirse. Entonces, meses antes voy anunciando cuáles son los requisitos. Bueno, tú sabes que tienes que tener un auténtico arrepentimiento, haber roto maldiciones, tienes los audios de liberación 1 y 2, quitar todos los anatemas de tu casa, todo lo que ofende al Eterno. Entonces, te recomiendo estudiar nuevamente los audios de liberación 1 y 2. Está en español, está en inglés y está en apuntes en ambas páginas. Ahora, también tienes que tener Tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua, en Mashiach. Una situación que me encuentro mucho es que mucha gente va saliendo de las iglesias cristianas y ellos me preguntan, Roy, el bautismo que tuve en la iglesia cristiana, ¿cuenta para acá? No, porque fuiste bautizado en nombre de un Dios pagano, un Dios griego y su nombre es Yahshua. Él es judío, él es hebreo, él es Elohim y él viene pronto a juzgar a vivos y muertos. Entonces, tomar Pesach es muy delicado, pero tampoco se trata de poner mucho miedo o un miedo infundado. Quien está bien, quien está bien en su alma, en su alma, no tiene ningún problema para tomar Pesach. Ahora, el día de ayer, volví a mencionar algo con un ágez de esta congregación, pero esa enseñanza la doy muy seguido. Yo le mencioné, la conciencia nos acusa o nos defiende. Si gustan anotar eso, les va a servir. La conciencia nos acusa o nos defiende. ¿Cómo es eso? Todos tenemos conciencia y sabemos realmente si nuestra vida está bien o está mal. Vamos a suponer, le ponía un ejemplo a este aj. Y le decía yo a este hermano, le ponía este ejemplo. Una persona que esté en una montaña muy alta y que nunca haya oído de la Torah, que nunca haya oído nada sobre quién es Yahshua Mashiach, sobre lo que es el pecado, etc. Pero él sabe que si su vecino se va al campo en la noche y si este se cruza a la cerca para robar una gallina o una oveja, él sabe que es pecado. Por eso lo hace de escondidas. Por eso lo hace con miedo, mirando que nadie lo vea. Entonces, en los tiempos actuales es muy difícil que nadie haya oído hablar de la Torah y seguimos trabajando en ello. Pero la conciencia nos acusa o nos defiende. Ahora, prueben lo bonito que es vivir en santidad. Prueben lo bonito que es no hacer robo, no hacer cohecho, no hacer fraudes, no ser mentiroso, controlar los ojos, tener controladas las manos, bendecidas en Yahshua Mashiach, nuestros pies solamente para servir al Eterno, utilizar nuestro intelecto para cosas buenas. En uno de los profetas, por ejemplo, en Jeremías, dice, mi pueblo es insensato, dice Yahweh. Son sabios para lo malo, pero son necios para lo bueno. Saben hacerlo malo. Son muy inteligentes para hacerlo malo, pero lo bueno no lo quieren hacer. Qué triste que el Eterno se haya referido así a nuestro pueblo de Israel. Ahora, cada uno de los que estamos aquí y de los que están reunidos allá, tenemos conciencia. Bueno, quiero decirles esto. Cuando una persona cree en Yahshua y va cumpliendo bien todos los mandamientos, ya no es tanto la conciencia, sino el Ruach Acodes, que le avisa si está bien o está mal, si cometió algo que no está correcto y tiene que ir rápido a pedir perdón. Entonces, la conciencia nos acusa o nos defiende. Bueno, así sabremos si vamos a tomar de Pesach o no. No se trata que tu roe o el hermano, el saquén, esté encargado de la obra allá, te tenga que decir si tomas o no de Pesach. No. Se trata de ti, de ti, de mí, de cada quien. Entonces, yo te aconsejo que ya no vaciles, que no juegues con esto porque es muy delicado. En la casa de ustedes hay una calle principal, por así decirlo. Bueno, antes no lo era, pero ahora sí. Y por ahí pasó el desfile de hoy del carnaval. Cada año tenemos que estar soportando eso. No abrimos las ventanas, no nos asomamos, no nos interesa lo que haga el diablo. Por favor, no hagan eso. No veas televisión tratando de ver qué sucedió en el carnaval. Eso sería una absurdez. Porque en una de esas el diablo te agarra. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No te interese ver los periódicos. ¿Qué pasó en el carnaval? Eso es, carne para val. Bueno, generalmente tenemos que venir a una fiesta cuando es ese dichoso carnaval. Y entonces lo que hacemos es poner halel a mucho volumen. Yo me voy con mi talida a mi oficina de la casa y empiezo a hacer oración. Pero el día de hoy era una locura en la calle. Más que otros años. Entonces, no cabe duda que nos estamos acercando al fin. Yahshua Hamashiach dijo, como en los días de Noah, como en los días de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que hay ahora. Ahora, después nos enteraremos de alguna manera indirecta. Pero estoy seguro que este año desfilaron más homosexuales que el año anterior. Porque la maldad sigue aumentando. Ahora, lo importante es estuvimos oyendo halel. Estuvimos platicando de la Torah. Yo antes me había ido a orar. Pero realmente está bien nuestra alma. Tú tampoco quieres saber nada del carnaval. Pero está bien tu alma. La conciencia nos acusa o nos defiende. Bueno, en el madero donde colgaron a nuestro Adon Yahshua Hamashiach está bien especificado que que él es el rey de los judíos. Yahshua Hamashiach de Belech Melech, perdón Yahudín el rey de los judíos. Y está claramente el tetragramatón las cuatro letras Yod, Hei, Bab, Hei. Bueno, estaba. Estaba. Entonces él es el rey de los judíos y no hay otro rey que venga a juzgar a Israel y al mundo entero sino solamente Yahshua Hamashiach. Ahora el deseo de todos cuando tomamos de Pesach nosotros decimos La Shana Ha'aba Vi Yerushalayim el próximo año en Yerushalayim. Siempre decimos el próximo año en Yerushalayim. Nosotros queremos estar el próximo año en Yerushalayim. Ahora según nuestro comportamiento calificamos para estar en Yerushalayim cuando venga Yahshua porque ese es el deseo de todo Israelita sea casa de Buda sea casa de Israel ya lógico con sus raíces hebreas que nosotros estemos el próximo año en Yerushalayim. Pero preguntémonos hoy si realmente estamos preparados para decir eso. Bueno voy a ir comentando algunas cosas más. Entonces santidad total para tomar Pesach Tevila inmersión en agua si estás con una pareja no puedes estar en unión libre no tienes que estar casado por las leyes de la tierra y los varones al pacto de la circuncisión. Ahora ustedes van a tener preparado su mesa del Netilat Yadayim la ablusión el lavamiento de las manos que es algo de lo primero que le quitó Yahweh a la casa de Israel. Entonces mucho cuidado con todo esto. Ahora la casa de Israel tiene que tener limpias sus manos y no se trata tanto como un ritual religioso sino se trata de que nosotros simbolizamos lo que tenemos adentro lo que pensamos lo que sentimos entonces ustedes van a tener su mesa en el Netilat Yadayim ahora ustedes van a tener en la mesa matzo pan sin levadura y van a sacar antes de Pesach Pesach es el lunes 14 de abril del 2014 en este año concuerda con abril el 14 de abril el 14 de abril el 14 de abril para que no se te vaya a olvidar vas a tener tinto no se acepta ninguna otra bebida aunque estés en otro país es fruto de la vid lo que marca la Torah vas a tener van a poner en unos vasitos de plástico agua con sal agua salada y van a poner ahí rábanos y lechuga picados ahora si se llegara a ir el internet entonces tiene que haber un hermano que vaya dirigiendo el culto si no se va al internet primeramente el eterno siempre está bien yo estaré ministrando desde acá pero si se va al internet que no haya el ahora que hacemos no tienen que estar preparados allá y entonces habrá un hermano que haga una defilada una oración habrá el hermano que haga o el mismo anciano o el roi para el netilat yadayim habrá oración ministración de Pesach tú tienes ya los audios puedes sacar algún tema de ahí o quieren poner el video o poner el audio como ustedes quieran pero háganlo que el pueblo recuerde que es Pesach ahorita voy a administrar algo si es que da tiempo y luego van a hacer la oración y vamos a primera de Corintios 11 esto lo vamos a hacer por si se llegara a ir el internet recuerden que estamos viviendo los últimos tiempos por si se te ha olvidado y sigues pecando cuidado porque si estamos en los últimos tiempos en primera de Corintios entonces el roe o el anciano o el hermano encargado si estás solo tú lo puedes hacer el sidur el orden del culto entonces empezarían a leer 1 Corintios 11 verso 23 1 Corintios 11 verso 23 y dice porque yo recibí del Adón lo que también os he enseñado que el Señor Yahshua la noche que fue entregado tomó pan for I have received for I have received of the Adón that which I delivered unto you that the Adón Yahshua the same night in which he was betrayed took bread entonces después viene el verso 24 y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí es una mitzvá entonces ahí le dicen al pueblo a los hermanos y a las hermanas que están reunidos que coman del pan en el verso 25 dice así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí y le hacen beber del vino y también o intercalado las hierbas amargas el maror los rábanos en agua salada con la lechuga bueno ahora en el 26 está recordando Shaul así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte de la dona anuncias hasta que él venga en el verso 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del adón indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del adón ahora como es que se come indignamente a que se refiere en el verso 28 vamos teniendo la explicación por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa entonces dice que se pruebe cada uno a sí mismo no dice que te pruebe el roe el anciano el hermano de junto no, no dice eso que te pruebes tú mismo recuerda la conciencia nos acusa o nos defiende y si eres creyente te está ministrando el Baja Codis aunque no tengas los dones aunque no tengas bautismo del Baja Codis la cuestión radica en esto verso 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Adón Mashiach Yashua juicio come y bebe para sí ahora ¿cuál es la clave de todo esto? ¿por qué se come indignamente? el pecado número uno lo he mencionado es el orgullo por orgullo pegó Hasatán él dirigía la orquesta en los Shammai él pecó él quiso ser igual a Elohim y quiso poner su trono a los lados del norte bueno el orgullo y despuesito sigue la Shonjara el chisme la difamación es decir el cuerpo de Mashiach es la Kehila entonces si se hace daño a la Kehila si se chismea se difama a un hermano a una hermana se molesta se aflige el alma de un hermano eso es pecado no está discerniendo el cuerpo de Mashiach Shaul lo pone así explicado por el barco de Luis se necesitan los ojos las orejas la nariz la boca las manos y los los órganos que aparentemente son menos significantes o insignificantes son los más necesarios pongo un ejemplo la retina en los ojos sin retina sin mácula de la retina no podemos ver no podríamos ver y la retina es tan delgadita más delgadita que así le llamamos acá pues los médicos que una hoja de cebolla pero sin la retina no podemos ver hay unos huececitos en el oído yunque martillos y estributos esos huececitos si están dañados o el sistema que nosotros llamamos coclear es diminuto si eso se daña ya no se puede oír no estamos hablando del brazo de un órgano o un miembro más bien perdón grande no estamos hablando de lo pequeñito entonces muchos no disiernen quienes son sus hermanos y los dañan los difaman afligen el alma del hermano o de la hermana los molestan los oprimen les roban les roban la paz el tiempo el dinero etcétera entonces cuando toman Pesaj entra maldición ahora pongan atención por favor se dan cuenta esto es gravísimo porque es el pecado número uno y cuando ministro yo las cartas de Shaul veremos que las de Yilod siempre habría problemas de chismes pecados etcétera y Shaul les está escribiendo las cartas hagan esto no hagan el otro obedezcan la Torah ya he ministrado sobre eso entonces en el verso 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen bueno ¿qué es lo que pasa? suceden muchas enfermedades y no voy a generalizar pero hay muchas enfermedades que se deben a este pecado ahora mucha gente dice bueno pero es primero de Corintios lo que importa es la Torah todo importa si nosotros analizamos que las profecías que le dictó el Rahu dice a Shaul y en los postreros días habrá esto etcétera ya lo estamos viviendo es que es cierto el Rijadashah nos dice Hisgalud en revelación nos está diciendo todo lo que va a venir ya lo estamos viendo no lo estamos esperando ya lo empezamos a vivir entonces muchos toman eso a la ligera bueno entonces no toman de Pesaj no yo ando mal soy chismoso o he hecho no estoy bien no estoy limpio no tomo de Pesaj bueno ahí donde está sentado en la Keila huele mal huele mal está podrido está muerto en sus delitos y en sus pecados dice la Tanaj y aunque no tome de Pesaj piensa que sin que viviendo dice para el otro Pesaj probablemente si tomo yo de Pesaj el problema es que muchas personas se reprueban y lo tenemos bueno al menos yo lo tengo bien clasificado que después de Pesaj siempre se reprueba mucha gente siempre siempre podría yo decir muchos nombres de la Keila local y mundial pero no lo voy a hacer no es correcto decir nombres pero muchos estuvieron con nosotros de la Keila que vinieron de otras partes y de la Keila local estuvieron danzando con nosotros en Hamadza hay videos ya no están andan en pecado andan en fornicación en adulterio en drogas borrachos viendo pornografía y tú dirías ¿cómo sabe usted de eso Roy? porque muchas veces me los encuentro en la calle y el que tiene un poco de sensatez pero son los mínimos se llegan a acercar y hablarme pero simplemente al verles el rostro están en pecado entonces tomemos en cuenta amados aquí esto y tú que no te has arrepentido de acá y de allá hacer un verdadero arrepentimiento por favor creo que ya son muchos años de vivir la Torah y es tiempo de vivir en santidad el pecado es algo abominable para el Eterno los que los que amamos al Eterno para nosotros también es abominable ahora recordemos que son siete fiestas en Pesach decía yo que murió Yahshua entonces si nosotros no morimos a nuestros pecados ¿cómo pretender vivir como pan sin levadura que es jamaza? no vamos a dar buenos frutos bikurim menos tendríamos el bautismo del Raja Godes Shavuot vendrá Yahshua Hamashiach Yom Teruah Yom Kippur entraremos al milenio en Sukkot entonces realmente analicemos todo esto hermanos porque el tiempo ya está muy cerca ahora paso a varias ideas no se puede comer para los nuevecitos alimento con levadura pan o galletas que tengan levadura no se puede comer yo lo hago así desde antes de Pesach Pesach y todos los días Hamatsa a veces hay ocasiones que si el Raja Godes nos pone algo en el corazón no comas pan todavía y queremos seguir en la fiesta recuerdan ese tema que les di lo hicieron doble ¿quién recuerda ese tema? entonces ¿por qué no hacerlo así? se puede ahora para los que vivimos aquí en México por lo pronto Aleluya Tortilla Mexicana si se puede comer esa no tiene levadura y tú dices este se infla eso es por los hidratos de carbono o sea si estudiamos un poquito de cómo es todo eso no, no tiene nada que ver entonces saquemos la levadura la levadura es sinónimo de pecado y es sinónimo de hipocresía que es el pecado número uno de las congregaciones mesiánicas mira no estoy hablando de congregaciones cristianas sino de mesiánicas la hipocresía mucha gente entra a la oficina y cuando entran conmigo entran poniendo cara de santos pero muchos son diablos hay trigo y cizaña entonces muchos han tomado de pesaj y han guardado entre comillas la fiesta de Hamadza pero no han tenido un auténtico arrepentimiento y siguen su vida de pecado pero llega un momento en que el eterno dice ya se acabó y entonces se reprueban totalmente aparte de lo que ya están otros tantos otros hermanos su comportamiento deja mucho que decir deja mucho que decir entonces su manera de actuar habla mucho su manera de hablar su manera de sentarse su manera de hacer las cosas hace poco yo le di una ofrenda de cariño a una persona esto tiene poquito y me arrebata la ofrenda de mis manos y yo me quedé así porque yo tomé unos billetes y le dije yo te doy esto con todo amor y respeto tómalo pero antes de que siquiera acabar yo decir tómalo me lo arrebata de la mano eso habló más que diez mil palabras de cómo es esa persona y hay otros hermanos que si yo los quiero bendecir dicen no Roy no 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 ten tómalo yo sé que va a ser de bendición para tu vida y yo no te pido que me lo agradezcas se da uno cuenta de muchas cosas entonces hay gente que se reprueba y sale de la congregación o hay que expulsarla pero hay otro tipo de gente que su reprobamiento lo tiene escondido pero realmente no se arrepiente sigue ideando cómo pecar cómo pecar cómo molestar al otro por favor le damos Torah amémonos unos a otros lo dijo Yahshua Mashiach lo repitió Shaul ahora los primeros del ejemplo que yo ponía en cuanto que toman Pesach y han tenido un auténtico arrepentimiento ellos si viven como pan sin levadura y entonces empieza uno a ver sus frutos y curín ahí está y después viene el Tevilá el bautismo del Raja Kodis y empiezan con sueños visiones revelaciones y se vuelve gente buena gente muy buena gente cadosa apartada para Yahweh entonces estas personas esos hermanos han crecido espiritualmente y entonces empieza a usarlos el abacadus los empieza a usar el abacadus entonces generalmente estos temas los doy después de Pesach o estas ideas no ahora el Eterno me puso que lo diera yo antes entonces vamos a tomar Pesach tú que vas a tomar Pesach por primera vez que todavía ni siquiera estás circuncidado y ya te vas a circuncidar en estos próximos días y anhelas eso o quieres tomar Pesach tómalo bien tómalo en serio recuerda lo de Chisme la Lashon Harah recuerda lo de probarse a sí mismo entonces yo te aseguro que te va te va a ver con el grado del abacadus vas a vas a guardar una bonita fiesta de Hamadza y si tú perseveras cada día te irá mejor entonces mantén el temor a Elohim guarda lo que ya tienes ahora o sea lo que ya tienes ahora ya hiciste arrepentimiento no vuelvas al pecado no vuelvas al pecado no vayas a echar por la borda o hacia la basura pues todo lo que tú ya vas obteniendo gracias a los méritos de Yahshua Hamashiach entonces no vale la pena pecar ahora una cosa si les puedo aclarar mire esto es un poco delicado las personas que han tomado muchas veces Pesaj pero siguen pecando siguen vivos pero están muertos lee bien la Tanaj muchas personas están aquí con nosotros no les puedo decir hermanos pero también hay hermanos genuinos pero hay gente que ha tomado de Pesaj pero sigue pecando esa persona piensa que está viva pero está muerta pero está muerta entonces va a haber la situación esta que aparte de los espíritus demoníacos que tiene van a seguir agregándose más se siguen agregando más y si alguna vez fue libre salió un espíritu pero volvieron siete peores dice Yahshua Hamashiach entonces yo si les puedo asegurar esto a ver es como un diagnóstico médico clínico donde digo bueno este paciente se le ha repetido muchas veces esta infección voy a investigar porque se le está repitiendo tanto la infección saben una cosa les voy a platicar está el riñón y están los cálices del riñón así se llaman y después viene el uretero y después llega la vejiga hay gente que se le repite muchas veces infección en la orina no estoy cometiendo reverencia lo primero que investigo es si no tiene doble ureter doble tubo yo le llamo le llamamos los médicos doble sistema colector y entonces le mando a hacer unos estudios y si sale tiene doble sistema colector entonces no se vacía bien el riñón vamos a ver en el ureter y se está infectando ese paciente va a necesitar o una cirugía o un tratamiento especial mientras no se resuelva eso va a seguir con infección 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 y van a un médico y van con el chochero o el homeopata y van acá y van allá y siguen ahí tiene un problema un problema que hay que resolver la persona que ha tomado pesa pesa otra vez siguiente año pesa sigue pecando sigue pecando sigue pecando necesita una cirugía mayor pero se tiene que dejar operar el roja kodesh va a operar en él para que tenga un auténtico arrepentimiento mientras no 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 si él no quiere dejar el pecado va a seguir infectado de pecado ese es el problema es más benévolo es más inocente el que tiene la infección que el que tiene el pecado lógico bueno entonces a ver a un análisis pero espiritual las personas que han tomado pesa y siguen pecando y llevan cinco años tomando pesa mínimo esas personas están reprobadas no son salvas no son salvas no suenes el lapicero no te mejora atención entonces la situación es esta esa persona tomó muchas veces pesa pero sigue en pecado no tiene ni siquiera la más mínima o el más mínimo conocimiento de quien es Yahweh Zebaot no entiende y saben que yo les aseguro que no se va a arrepentir nunca no se va a arrepentir por eso yo le dije a la congregación aquí local y allá también pastores el que no vaya a tomar de pesa que no venga el que no vaya a tomar de pesa para qué viene viene nada más de adorno o viene a estorbar o viene a ocupar un lugar que lo pueda ocupar otra persona que venga del extranjero que tenga amor por Yahweh que quiera tomar de pesa y huela allá el que no vaya a tomar pesa no lo aceptes para qué va a la congregación a ella a pestar más la congregación por el pecado no tiene caso es absurdo eso aquí lo hice pensando en que muchos si se arrepentirían y si algunos se arrepintieron pero el que ha tomado muchas veces pesa y sigue pecando ese es un enfermo peor que el del cáncer ya no se arrepienten no se arrepienten lo vamos a demostrar después con la Tanaj porque tú podrás decir bueno el Abacadur puede hacer un milagro si hace muchos milagros pero la gente que se deja en este caso el Tejubá arrepentimiento genuino porque tenga libre albedrío entonces ya te di el diagnóstico de cómo estás aquí y allá tú ya sabes qué harás con tu vida o te arrepientes o te arrepientes o ya no vengas y mejor así va a ser mejor mientras más santidad se respire en una kegila va a ser mejor ahora muchos muchos piensan que Yahshua dijo eso de los espíritus pero que lo dijo de una manera alegórica pero no 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 es literal porque uno ve cómo la persona se le manifiestan más demonios de los que antes no se manifestaban que tiene otras enfermedades físicas o mentales de las cuales no tenía te pongo un ejemplo epilepsia o bueno entonces se hace la liberación si es que la epilepsia es por un espíritu inmundo eso ya lo expliqué en el audio está también en inglés y si sale el espíritu y la persona reincide en el pecado vuelve la epilepsia pero después ya tiene esquizofrenia o trastorno bipolar o un trastorno obsesivo compulsivo o un cáncer en el páncreas por ejemplo aparte de la epilepsia ya tiene cáncer en el páncreas eso lo veo todos los días eso es real hermanos bueno con todo esto yo te voy a seguir exhortando para que se hagan un auténtico arrepentimiento y nos animemos unos a otros los kadoshim hay unas frases ahí también en las congregaciones lo he visto el amor entre los meshijim es importante para sobrevivir en este mundo hostil pero desgraciadamente muchos no saben lo que es eso el mundo hostil el mundo que nos hace daño eso el mundo el pecado tenemos que sobrevivir a eso hace rato entonces les platicaba del desfile del carnaval nosotros estábamos contentos pero al mismo tiempo nos sentíamos me imagino como Noah en el arca como Noah en el arca oyendo esos gritos y le subíamos más a la halel y si está uno contento porque está uno en comunión con el Eterno pero el Eterno nos va a tener que remover que remover él lo va a hacer porque este mundo apesta a pecado pero que no apesten las congregaciones ahora yo espero que los que no han hecho un arrepentimiento son nuevecitos lo hagan los otros ya están infestados es muy difícil es muy difícil hermano no es imposible para el Eterno pero es muy difícil una persona que toma cinco veces Pesach es cada año lógico no es la Santa Cena de cada mes o cada semana con galletas es muy difícil que se arrepienta de veras muy difícil puede tener una persona tonterías torpezas puede cometer mil cosas pero el hecho de lastimar a los otros de una manera directa o indirecta eso ya no se corrige podía poner muchos ejemplos pero he tenido pacientes como médico que por más que se limpien y se limpien yo recuerdo que me trajeron una niña hace ya años cuando la trajeron venía esponjada del vientre desde cuando está así le pregunté al papá tiene ocho días y por qué hasta ahora la trae bueno es que pensábamos que era un dolor de estómago normal yo le dije prácticamente no seas tonto no hay dolores normales no hay dolores de estómago normales si fueran normales los tendríamos todos era un apéndice que se le había roto a la niña y entonces yo ya la llevé a una clínica le puse de todo de todo oxígeno suero acá solución acá en un pie antibióticos de los más caros cortisona de los médicos le puse de todo todo desde luego operarla drenar toda la pus que tenía y otras cosas que no me atrevo a decir acá etc y entonces sonda por acá sonda por acá sonda por acá oxígeno etc etc la niña murió no se pudo hacer nada inclusive le hablé a otros colegas míos porque es bueno que el médico pida otra opinión sobre todo por los familiares le traigo al doctor fulano si, si, si lo conocemos da tu opinión doctor no, esta niña está muy grave tiene un shock séptico es decir que es cuando ya está infectada toda la sangre de bacterias así está tú con el pecado igual ya no hay remedio aunque te pusiéramos lo que te pusiéramos ya no esto es algo delicado ministrar pero lo tengo que ministrar porque el tiempo ya es muy corto pero no quiero por favor quiero que vean esto con mucha madurez por favor dejemos de tonterías tenemos que entender hasta donde ha llegado la gente hasta donde has llegado tú y si tú tienes todavía conciencia decir Abba he pecado te pido perdón dame una oportunidad pero tómalo en serio o sea si tú vas a hacer un compromiso con el Abba Cadoch tómalo en serio porque de qué sirve que transmitamos en internet y muchos saludos a la quequila mundial y acá y pecado y pecado y pecado y pecado el Eterno está airado el Eterno va a iniciar ya la tribulación después vendrá su ira ahora él es lento para la ira entonces nosotros tenemos y él es rico en rajem en compasión pero no abusemos de ello no abusemos no señalemos a otros como pecadores señalémonos nosotros como estamos o sea no seamos como los fariseos de aquel tiempo no todos entonces recuerda lo que he ministerado sobre el dedo señalador ahora vas a ser honrado a partir de ahora vas a ser derecho como decimos vas a ser un verdadero caduz vas a guardar bien la Torah vamos por favor al Salmo 11 vamos para allá al Salmo 11 al Salmo 11 ahora vamos vamos hacia allá en el Salmo 11 verso 7 dice porque Yahweh es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro ah pero los en el caso de los malos vamos a ver el verso 6 sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos ahora ¿qué es lo que dice la Tanaj para los que son íntegros de corazón serán aceptados por Yahshua veremos su presencia y disfrutaremos de sus bendiciones pero no solamente hasta que nos muramos o hasta que Yahshua venga por nosotros no es desde antes recuerden los temas del Malhut HaShamaim desde antes sentimos que aunque somos indignos somos aceptados y nos lógico en su presencia disfrutamos de su presencia oímos su voz no estamos locos y entonces disfrutamos de las bendiciones ahora he leído el libro de Jeremías Jeremia Jeremia y cuando yo leo ese libro que les voy a administrar si el eterno lo permite después yo digo no no el pueblo es necio Abba y no entiende si tú recuerdas todas las advertencias que hizo Jeremia al rey arrepiéntete haz esto y entonces tal vez Nabucodonosor el eterno interceda perdón intervenga y no haga daño Nabucodonosor el rey necio 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 hasta que quedó destruido todo incendiada la ciudad de Jerusalén si eso fue en ese tiempo era un puñito un puñado pequeñito de hombres y de mujeres que realmente creían en la profecía en este caso de Jeremías y ellos doblaron rodillas y temieron a Yahweh pero fue una catástrofe bueno eso es lo que viene para la casa de Buda y también para la casa de Israel exactamente lo mismo no creas mira cuando habla Yohanan que son multitudes las que vio no dice que número pero ver mil personas así es una multitud dos mil es una es una multitud tres mil una multitud no esperemos millones de salvos no va con lo que dice Yashua ¿verdad? me refiero a la Tanakh sí lo que piensa una persona no Adom son pocos los que se salvan os digo que muchos procurarán entrar y no podrán ahora eso está en la Tanakh no podemos refutarlo él es el rey él es el que manda él es la verdad entonces después dice Yashua que nosotros si vamos a procurar estemos seguros de que lo vamos a lograr por su rajem ¿cómo podemos estar seguros de eso? si hacemos un auténtico arrepentimiento mira en mi mente todos los días y voy terminando cuando está levantarme hacer una tefilá bañarme si voy a ayunar ayuno y si no desayuno lavarme los dientes e irme a trabajar o como médico o como roe pero las dos cosas es para hacer el bien no tengo un pensamiento de fregar a alguien perdóname la expresión de hacerle daño a alguien no me interesa eso no nací para eso eso lo repudio eso o estar pensando banalidades tonteras en mi mente no nací para eso bueno ¿qué hace el Eterno? él pone luz donde hay oscuridad entonces él nos puso nos dio su Torah es la luz de Yashua Mashiach aquí eran tinieblas ya les dije muchas veces amados aquí para los que son realmente aquí Kadoshim Kadoshot este lugar ahorita está iluminado tenemos la menor en primer lugar tenemos la menor en primer lugar la presencia divina pero hace un par de años aquí no había nada eran tinieblas hemos apagado las luces de la congregación en la noche todas y no se ve nada porque estamos fuera de la ciudad para los amados a Yashua Mashiach que ya vinieron no se ve nada nada no se ve nada y el Eterno permitió darnos su Torah bendita es el Abacadosh ahora nosotros no vamos a ser insensatos de desperdiciar esa oportunidad porque si no entonces recuerda lo que dice el Salmo 11 verso 6 eso será para ti si no te arrepientes ahora así como van a pasar por el pan y por el vino que pasan prácticamente todos así me gustaría y sobre todo en la Bacadosh ver que se tome de Pesach pero lógico no hipócritamente sino genuinamente que se tome de Pesach o sea con un auténtico arrepentimiento bendito es el Abacadosh bendito es Yashua Mashiach el tiempo está muy cerca y no podemos vacilar en esto Jeremia recibió una revelación haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel escribiré los mandamientos en su corazón y así fue bendito es Yashua Mashiach que le dio una oportunidad más a la casa de Israel vuelvan a repetir a estudiar los audios de Oseas uno y dos si no mal recuerdo están en inglés no, no están en inglés para qué pero en español están y están explicados bueno vamos a ponernos de pie vamos a hacer un breve corte amados a Him y en breve regresamos con ustedes bendito es el Abacadosh bendito es Yashua Mashiach aleluya bendito es Yahweh aleluya aleluya abacadosh ¡Suscríbete al canal! Gracias.